¡Hola a todos! Hoy vamos a ver 6 tips para consumir menos recursos en tu estación de audio digital. Y quédense hasta el final del video, que tengo algunas novedades sobre el canal. Empecemos con un tip que te puede ayudar a producir proyectos con muchas pistas, sin necesitar una computadora súper potente. Como todos los tips que vamos a ver hoy, esto generalmente se puede hacer en cualquier estación de audio digital. Por ejemplo, en REAPER podemos hacerlo haciendo clic derecho en la pista, y yendo a la opción de Renderizar, Congelar Pistas. Acá tenemos 3 opciones para congelar la pista. Uno congelar a Mono, otro congelar a Estéreo, y otro a Multicanal. Si en la pista tienen un instrumento que es Mono, entonces hay que usar la opción de Mono, si no la de Estéreo, etc. Lo que va a hacer esto de congelar la pista, es que va a aplicar todos los efectos que tengas en esa pista. Y va a crear un archivo de audio, con todos estos efectos aplicados. Esto es especialmente útil, cuando usamos instrumentos virtuales o efectos, que sean pesados y requieran muchos recursos. El instrumento virtual que tengo en esta pista, está en Estéreo. Entonces voy a usar la opción de Congelar a Estéreo. Tal vez se estén preguntando, ¿Cómo saber si está en Mono o en Estéreo? Si tienen un instrumento virtual también. Una forma de chequear esto, es darle Play, y ver el medidor de la pista. Hagamos la prueba. Como vieron, el Canal Izquierdo y el Canal Derecho, no siempre marcaban lo mismo. Entonces esto está en Estéreo. Si marcan siempre lo mismo, entonces está en Mono. Bien, voy a Congelar la Pista, entonces voy a usar Congelar a Estéreo. Como ven, está creando un archivo de audio. Y listo. Ahí vemos que ya se creó un archivo de audio. De esta forma entonces, esta pista va a consumir muchos menos recursos. Una vez que está congelada la pista, si queremos hacer cambios, podemos hacerlo haciendo clic derecho en la pista, y vamos a Renderizar Congelar Pistas. Y ahora se habilitó una opción que dice Descongelar Pistas. Si hago clic, entonces va a volver a lo anterior. Como ven, ahora volvió al estado original de la pista. Pasemos a otro tip, que nos va a servir especialmente a la hora de mezclar o masterizar. Si todavía estamos en la etapa de la grabación, usualmente vamos a querer tener un tamaño de buffer relativamente chico. Pero si ya estamos mezclando o masterizando, entonces podemos usar un tamaño de buffer más grande, para evitar recargar al procesador. Esto en especial, nos va a ayudar, si usamos plugins que consumen bastante procesador. Usualmente, lo recomendable para esto, es usar un tamaño de buffer de 1024. Para hacer esto, tenemos que ir a las opciones del dispositivo. Y en la configuración ASIO, seteamos el tamaño de buffer o buffer size en 1024. Y listo. Entonces esto va a recargar mucho menos al procesador. En el caso de que luego quieran grabar una parte nueva en el proyecto, entonces tenemos que volver a la configuración ASIO, y setear el tamaño de buffer en un tamaño más chico, como suelen hacerlo cuando graban. Otra forma de consumir menos recursos, es utilizar envíos, también conocidos como bases. Esto lo podemos usar, por ejemplo, para evitar duplicar un efecto muchas veces. Y es algo muy utilizado, por ejemplo, con Reverts o Delays, entre otros. Veamos un ejemplo de esto. Acá tengo varias pistas, y quiero utilizar una misma Revert, con todas estas pistas. Entonces, para evitar duplicar este efecto en todas las pistas, puedo utilizar un envío o un Boost. Envío o Boost, dependiendo de la estación de audio digital que estén usando. En Reaper, esto se hace usando envíos, entonces voy a seleccionar todas las pistas, y voy a hacer Shift y Click, y voy a arrastrar el botón de Ruteo, hacia la pista de la Revert. Esto me crea envíos desde todas las pistas, hacia la pista de la Revert. Entonces puedo controlar por separado, cuántas Revert agrego a cada instrumento. Otra forma de evitar duplicar el mismo efecto para varias pistas, es usar una Carpeta o Pista Contenedora. Veamos un ejemplo. Si quiero agregar un efecto para todas estas pistas, por ejemplo, para ecualizarlas de la misma manera, entonces puedo usar una Carpeta o Pista Contenedora. Voy a crear una Pista Nueva, y voy a arrastrar todas estas pistas, hacia la Pista Nueva. Entonces, si agrego un ecualizador ahora en esta pista, va a afectar a todas las pistas que contenga. Además, esto es muy práctico, ya que si quiero luego modificar el efecto, solo lo tengo que hacer una vez. Pasemos a otra forma de ahorrar recursos, que es utilizar plugins que no sean tan pesados. Especialmente, los nativos de su estación de audio digital, suelen ser una buena opción para esto. Veamos un ejemplo. Voy a agregar en esta pista, primero un plugin más pesado, y luego un plugin más ligero. Y acá, tengo el Medidor de Recursos de Reaper, así vemos el cambio en la memoria. Voy a agregar primero uno más pesado, entonces. Voy a usar el Neutrón 3 de Isótope. Veamos el uso de memoria. Ven que usa bastante. Lo voy a arrastrar para abajo. Y voy a agregar el ReEQ ahora, que es el interno de Reaper. Vean el uso de la memoria, y prácticamente que no cambió. Entonces usa muy poca memoria. Además de la memoria, también podemos ver el uso del CPU acá. Voy a desactivar el ReEQ. Y vemos que no cambia mucho. Y desactivo el Neutrón 3. Y vemos que bajó un montón. Si activo el ReEQ, apenas que cambia, y activo el Neutrón 3. Y cambia más. Antes de pasar al último tip, quería contarles algunas novedades del canal. Hace unos días, agregué suscripciones en Cafecito, y también niveles de suscripción en Patreon. Por si no lo conocen, Cafecito, al igual que Patreon, es una plataforma en donde pueden colaborar con creadores de contenido independientes, como lo soy yo. Por ahora, hay tres niveles distintos, que incluyen algunos beneficios, para quienes colaboren con el canal. Como participar en encuestas, ver los videos de forma anticipada, o unirse a un chat, en donde pueden hablar de forma más directa conmigo. Igualmente, en un futuro, tal vez agregue más niveles. De paso, quiero darle las gracias, a quienes apoyan al canal en Patreon y en Cafecito. Su ayuda es realmente importante, para poder sostener un canal independiente, a largo plazo. Y para quienes no pueden ayudar al canal con una colaboración, ya con un me gusta, un comentario, o compartiendo los videos, me ayudan un montón. Dejamos una última forma de ahorrar recursos, que es similar al primer tip, pero distinto. Si tenemos una pista, que tiene algún efecto que sea bastante pesado, por ejemplo, este Reatun, entonces podemos aplicar solamente este efecto, para ahorrar recursos. En Reaper, podemos hacer esto de varias formas. Podría, por ejemplo, dejar solamente este efecto activo, y luego ir a Renderizar, Congelar Pistas, y voy a Renderizar la pista. Entonces, esto me va a crear una pista nueva, con el efecto Aplicado. Y podría mover los otros efectos, a la pista nueva. Voy a deshacer esto, así vemos otra forma también. Entonces, otra forma, sería mover este efecto al ítem. Entonces, de esta forma, puedo hacer clic derecho, y Aplicar el Efecto. Entonces, se va a aplicar solamente este efecto. Y listo, tenemos una toma nueva, con el efecto Aplicado. Si quiero volver a la toma anterior, que tiene el efecto, puedo hacer clic en la toma de arriba. Bueno, ¿Qué les parecieron estos tips? Contame en los comentarios, ¿Cuál te pareció más útil? Y también, si conoces alguno más que quieras compartir. Si incluso con los tips que vimos hoy, todavía están luchando con los recursos en el proyecto, puede pasar, que necesiten actualizar un poco su computadora. Así que, les voy a dejar por acá al costado, un video en donde hablo sobre computadoras para audio. Y también les voy a dejar, también acá al costado, un video sobre interfaces, que les pueda interesar. Si te gustó el video, no te olvides de dejar un me gusta, comentar y suscribirte al canal para más tutoriales. ¡Nos vemos la próxima!